Una vez más, retratándose de lo que él ha ofrecido en su carrera política de señalar cosas cuando era oposición y ahora que tomará la lenda del país, pues ha echado para atrás y ha distorsionado sus mismos palabras. Y ha anunciado ahora, para nuestro parecer, mucha preocupación en la acción nacional, pues esta Guardia Nacional, que en nuestro oficio es totalmente institucional, es antifederalista, es muy centralista, controladora en todos sentidos, y que pone a los ciudadanos de nuestro país en una situación de mucho cuidado, porque pareciera ser que estaremos a merced de un líquido, no muy claro, donde, pues, con cualquier pretexto, pudiéramos ser molestados los ciudadanos a través de este mecanismo del cuerpo policial, que se está inscribiendo, así lo han hecho saber, en una policía, en una Guardia Nacional, que no nos convence de todo, y además del fondo que acabo de darnos esbozos, también la forma, porque, pues, no fue consultado por nadie, y desde ahí hablo con, por supuesto, los gobernadores de los estados, tampoco fue consultado con las instituciones de alcaldes de este país, existen, son agrupadas en varios partidos, con intelectuales, en fin, tanto en forma como en fondo, este dejo, el cuchillo de centralismo, que se está exacerbando cada vez más ante la inmediata llegada del nuevo gobierno, que no nos deja nada contentos, nos deja muy preocupados, y nos ocupa en esto, lo primero que vamos a hacer es denunciar nuestra inconformidad, nuestra desaprobación a este anuncio, y por lo tanto, pues, queremos alzar la voz de manera respetuosa y pedirle al nuevo gobierno de presencia, a Manuel, que reconsidere esta creación, o que matice esta creación de esta Guardia Nacional, y hoy, debo decirlo también, escuché en el oficiero de Carmen Aristegui, la posibilidad que el esposo ve que pueda llevarse a una consulta ya, en términos de ley y vinculatoria, a lo que hace su gobierno, bueno, porque pues las que hemos visto, evidentemente, con un sesgo político muy claro, las hizo antes, porque no le eran vinculantes al gobierno de la toma, por lo tanto, pues ya, a los casos días de tomar la protesta, en posesión del cargo, pues evidentemente, ya tendrían que hacerse vinculantes, y, pues, nos causó la posibilidad de que podría someter esta situación a una consulta popular, en los términos de la ley marca, con las instrucciones que para eso están hechas, y que, desde luego, nosotros podríamos, eventualmente, participar como chihuahuenses, como con brechas, etcétera. Entonces, yo quisiera pedirle, a reserva de que uno, como compañeros diputados, pudiera agregar a la diputada Cristina Bujanda, que el día de hoy tiene agendado este tema en el Asuntos Generales de la Acción, para posicionar ante el resto del Congreso, desde el punto de vista de Acción Nacional, y los que se quieran sumar, que nos pudiera adelantar algo de lo que nos tenía que decir, por favor, y, por supuesto, a los nuevos diputados, un dato adicional, bienvenido, por favor. Hola, muy buenos días. Es un gusto saludarlos a todos y a todas. En esta ocasión, pues no podemos dejar de manifestar en Acción Nacional nuestra preocupación con la presentación de un plan de paz y de seguridad y la presentación de un supuesto cuerpo de seguridad que deja fuera al elemento más importante de cualquier reforma, que es las policías. Y vemos con mucha preocupación que el presidente electo, Durazo, sus asesores, parecieran no entender que la seguridad pública no es una cuestión de ocurrencias, no es una cuestión sujeta a consultas y mucho menos sujeta a la nostalgia autoritaria que se privó en el país hace mucho tiempo. Nos llama la atención porque es una traición del presidente electo a sus promesas de campaña, es una traición del presidente electo a la academia, al control constitucional que acaba de hacer la Suprema Corte de Justicia al invalidar la ley de seguridad interior, pero también es incluso una traición a su propio prócer, ¿no? El propio Cárdenas le puso un control al poder militar hace 80 años y pareciera que con Andrés Manel retrocedemos. Todo lo que le escuchamos en las miles de campañas que ha tenido durante 18 años, decir que no podíamos resolver con reacciones reactivas utilizando al ejército en tareas de seguridad, pues tenía razón porque realmente estamos frente a un problema estructural que es la debilidad institucional de las distintas policías. Nos gustaría preguntarle a Andrés Manuel, al propio Durazo, ¿cómo van a financiar esta ocurrencia? ¿Cómo van a hacerle para reclutar 150 mil elementos? Cuando la Policía Federal en los últimos seis años apenas ha crecido un puñado de elementos. Cuando la Policía Militar de reciente creación, el año pasado, tenía 2.124 elementos. Entonces, nos queda muy claro que lo que va a querer hacer el presidente es desaparecer a una institución que le falta por consolidarse a la Policía Federal, que va a querer adscribir, agarrar a los soldados de los cuarteles y luego de repente ponerlos patrullando en nuestras calles. Y nos queda claro que confunden la seguridad nacional, cuyo objetivo de un soldado es neutralizar al enemigo con la seguridad pública, que es lo que queremos las y los ciudadanos. La prevención, la investigación, la reacción de los ciudadanos. En ese sentido, estamos seriamente preocupados y esperamos de verdad que entre un poco de racionalidad en este tupo autoritario de esta propuesta de la Guardia Nacional. Que no tiene precedente además en todo el mundo, ¿no? No existe una policía, ni siquiera el tipo de guardias, que tenga un mando militar. Y además nos dicen que van a ser 266 coordinaciones en el país y no nos dice por qué. Y está pretendiendo que se subordine al poder civil y al poder político, que es democráticamente electo por las y los ciudadanos en elecciones, a controles militares de 266 coordinaciones. Eso sería todo. Muchas gracias, diputada. Si hubiera alguien de nuestros compañeros, si no, estaremos atentos a nuestras preguntas.